Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López, buenos días. Con el auspicio de... Con aceite palma de oro, me importa el tamaño que compre, su rico sabor tiene siempre el mismo precio por contenido. Por eso llevo siempre mi palma de oro, ya no tengo que pagar de más, compre el tamaño que compre. Esa es una decisión inteligente. Aceite palma de oro, el tamaño no importa. Queso con choclo, delicioso. Yogur en todo momento. Y un vaso de leche, para refrescarse. Porque yo sé que con tres lácteos al día, los nutro, los cuido y los alimentos. Tres lácteos al día, mucha fuerza, vitalidad y energía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy en la cocina. Hoy día vamos a hacer una receta que me encanta, que me parece ideal para invitar a los amigos. Porque es como una picadita, muy de Estados Unidos, allá lo hacen siempre. Es como que parte del menú de los restaurantes. Así es que haremos unas papas, bueno, digamos la piel de la papa, que es horneada y que el relleno va a ser cremoso y espectacular. Espero que vean esta receta y nuestra web www.telerama.es Y que además, por supuesto, estén pendientes de nuestra programación, porque sé que nos ven en todo el Ecuador. Y por eso quiero mandar un saludo enorme, pero así, del tamaño de, no sé, como sabe decir mi hija, del tamaño del mar. Así de grande a toda la gente que está viéndonos en Guayaquil, en el Vial 32 y también en Ambato, en el canal 43. Así es que gracias a ustedes por estar pendientes de lo que hacemos aquí en Hoy en la Cocina. Muchas, 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 muchas y muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar. Pero quiero recordarles que si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro, nos escriban a la dirección de correo electrónico, hoycocina, arrobatelerama.es También nos pueden llamar al teléfono que va a aparecer en sus pantallas, 2863-904. O mucho más fácil, si es que tiene su celular a mano, se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, arroba hoycocina.es Y en Facebook, la fanpage es Hoy en la Cocina. Damos un clic en me gusta y listo, ya estamos ahí, no sé, contactándonos usted y yo. Voy a empezar mi horno calientito, ya está caliente. Solamente quiero el grill o el broiler o el gratinador, como ustedes le quieran llamar. Voy a empezar cocinando mis papas. Entonces vamos a tomar una tabla, siempre es necesario. Ponemos agua a calentar y vamos a leer una. Hay una sensación rara en tu cuerpo. Ahí está, Gladys Gutiérrez nos dice, a través de Facebook, me encanta el programa, lo veo todos los días. Bendiciones y saludos desde Santo Domingo de Los Sáchilas. ¡Qué lindo! Hermoso, gracias Gladys, qué lindo que me vean a través de la señal de Telerama. Allá en el norte, Santo Domingo, siempre que paso por ahí para irme esmero, siempre como que fuera muy seguido. Pero las veces que hay de esmeraldas, paso por ahí y me encanta. Hay un lugar, amiga Gladys, donde venden unos camarones reventados, espectaculares en Santo Domingo. Así es que siempre que voy, esa es mi parada firme. Un abrazo grande para usted. Bueno, agüita, hirviendo. Ponemos sal. ¡Uh! Con vida está esa sal. Y lo que voy a hacer es cocinar papas. Igual utilizaré papas chauchas, porque creo que mi querida productora me ha comprado un quinta de papas chauchas. Así es que bien lavaditas las vamos a cocinar. De esta manera. Ahí vamos. ¿Cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Pues no más de 10 minutos, ni tanto. Vamos a ver cómo está aquí la temperatura. Y dejamos entonces que se cocine. Esta receta, fíjese usted, fíjese cuántos ingredientes tiene. Cuatro ingredientes, nunca contamos la sal y la pimienta. Bueno, perdón, cinco ingredientes. La papa, obviamente, es la estrella. Y de ahí lo que tenemos es tocino, el cual lo voy a picar chiquitito. Vamos a saltear en una sartén. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A ver, más o menos descuento el proceso hasta que se cocinan mis papas, porque eso es lo que más importa este momento. Una vez que están cocinadas, las partiremos por la mitad. Con una cuchara sacamos el relleno. Y eso, con eso vamos a hacer un puré riquísimo con mantequilla. Nada más. Si quieren, pueden ponerle un poquito de crema. Pero ya es como que muy cargado. Y así de sencillo. Entonces, voy a ver una sartén. Acá. Listo. Una sartén. Y obviamente voy a prender mi cocina, Ecaza. Porque Ecaza tiene una cocina maravillosa, con unos quemadores súper potentes. El encendido es eléctrico. Así es que despídase, goodbye de los fósforos. Porque con Ecaza usted no lo necesita más. Ecaza está con una línea maravillosa, súper estética, moderna, para que su cocina luzca así, a la vanguardia. Además, que usted puede tener luz en el horno. La cocina viene con horno, luz en el horno, encendido eléctrico también. Muchas ventajas que tienen nada más las cocinas Ecaza, que están en electroéxito en todo el país. Muy bien. Gracias por esa hermosa cocina. Ahora, si nos vamos al corto comercial. Usted puede tomar nota de esta receta, así, rapidísimo, y hacerla hoy mismo. Voy a volver a mi corte, ya vemos. Piel de papa al horno con tocino. Ingredientes. Cuatro papas medianas. Una taza de crema agria. Doscientos gramos de tocino. Cebollín picado. Y tres cucharadas de mantequilla. Y regresamos. Ahora sí. Tengo el tocino ya riquísimo. Me encanta utilizar tocino. Como siempre les digo, soy un poco fanática. Me declaro tocino adicta. Me encanta el sabor que le da el tocino. Si bien es fuerte para muchas preparaciones, me parece que queda bien con casi todo. Así es que simplemente ahí no vamos a excedernos de la cantidad de tocino que consumimos. Porque obviamente no deja de ser un tipo de grasa, ¿sí? Pero es deliciosa. Así es que tenemos que asumir esa parte, ese pecadito delicioso. Bueno, mientras pico aquí el tocino en la ardón. Les quiero mostrar que tengo acá. Véngase. ¿Dónde está mi querido aceite? Por acá. Aceite palma de oro. Porque usted no tiene por qué pagar de más. Compre el tamaño que compre. Con el delicioso aceite palma de oro, siempre pagas el mismo precio por contenido. No tienes que pagar de más. Compres el tamaño que compres. Porque con palma de oro, el tamaño no importa. Muy bien, ya. Ahí hicimos nuestra presentación. Y ahora sí, continuaré picando el tocino. Ahora sí, lo que vamos a hacer son los famosos bits o bites de tocino. ¿Qué quiere decir bites? Ustedes ven por qué le doy el término en inglés. Porque muchas veces usted en el supermercado va a encontrar pedazos chiquititos de tocino que ya están fritos, que ya están deshidratados. Y usted va a encontrar con el término B-I-T, bits. Quiere decir que es bites, pedazos de mordidas, chiquititos, para que no sea muy grande el tamaño que nos llevamos a la boca. Así es que ahí partimos chiquititos. Igual, si están un poco grandes, créanme que con la grasa que tienen, pues van a diluirse un ratito. Ahora sí, ponemos esto en una sartén que tiene que estar realmente caliente. Ahí. Muy bien. Irá soltando su grasa el tocino. Igual, vamos a utilizar obviamente un papel absorbente para después. Y así, todo bien. Voy a lavar un poquito las manos. Y continuamos. ¿Cómo sabemos que la papa está lista? Pues obviamente, ustedes saben que la papa chaucha es por su piel, que es mucho más delgadita. Y por eso se come así, chiquititas, con piel. Justo hoy en la mañana mi hija me decía, mami, tengo muchísimas ganas de esas papas chiquititas. Pero chaucha, ella ya reconoce cuáles son. Quiere las papas chauchas chiquititas con salsa de queso. Ajá. Y me acuerdo de que siempre los lácteos son tan importantes para consumirlos todos los días. Así es que con tres porciones estamos muy bien. Ahora sí, ¿cómo chequeamos que la papa está en su punto? Todavía falta. Ustedes van a poner el cuchillo por ahí y debe caer solita. ¿Sí ven? Todavía no se cae. Entonces, dejamos un ratito más. Papitas chauchas con queso, una maravilla. Tenga cuidado con la sartén en donde está el tocino, suele saltar bastante. Así es que ahí necesitamos que se doren bastante bien. Ahí ya. Estamos. Ahí va. Perfecto, perfecto. Ahora sí, les voy a dar una recomendación porque a mí me parece importantísimo. Yo soy mami, yo soy mamá y me encanta dar muchísima salud, mucha energía a todos en mi casa y sobre todo a mis niños. Así es que cada comida debe tener un toque nutritivo, incrementa en las recetas de tu casa. Este ingrediente ideal, la leche, que además de ser sabrosa, te da mucha energía. Tres lácteos al día, fuerza, vitalidad y energía. Y yo le voy a sumar a eso alegría porque cuando todas las tres cosas están ahí en su balance perfecto, estamos alegres, ¿verdad? Entonces con lácteos y siempre, no sé, yo creo que nuestras mamás y nuestras abuelas sabían muy bien lo que hacían. Y los locros, las sopas, pues llevaban lechecita como para darle sabor y obviamente alimento. Ahí va. ¡Listísimo! Esto está a la perfección. Lo que voy a hacer ahora es adelantarme un poquito y si bien no voy a sacar la papa en el término perfecto porque ustedes deben darle un poquito más de tiempo de cocción a la papa. Me voy a robar esta tapa para acá, evitar que me pase un accidente con el tocino. Voy a sacar las papas y ya las voy a partir. Y les voy a explicar por qué. A ver en dónde están mis pinzas, mis penazas. Voy a buscar una papa, la más pequeñita. Mientras tanto el resto sigue hirviendo. A ver, nos vamos para acá. Tomamos la papa. Buscamos un Pyrex o un molde para horno. Ok. ¡Uh! Está caliente. La idea es, ustedes pueden ver que todavía falta de cocinarse aquí la papa. Ahí está. Un poquito falta de cocinarse. Entonces lo que yo voy a hacer es picar en cuadritos lo que está adentro. La idea es retirar el relleno de la papa. Así es que me voy a ayudar con un cuchillo. Hacer cortes chiquititos de esta manera. Y listo. Con una cuchara, esperemos que se fríe un poquito, empezamos a sacar. Austrolimpio es la compañía que se encarga de la limpieza aquí en Cuenca. Siete años de experiencia limpiando centros comerciales, oficinas. Muchísimo más. Nada más llame al teléfono que está en sus pantallas y deje que los profesionales se encarguen del mantenimiento. Por favor, eso es súper importante. Si usted no puede hacer algo porque tiene de pronto... A ver, imagínese usted algún problema con su columna, no sé, alguna cosita ahí en su salud. No se preocupe por la limpieza, deje auto limpio. Ellos le van a dejar todo impecable como nuevo. Bueno, ahí está. Mientras se enfría mi papa para sacar el relleno, voy a terminar de dorar el tocino. Y ya nos vamos al corte comercial. Regresamos enseguida. Envíenos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico hoycocina arrobatelerama.es Y síganos también en Facebook y Twitter. Ahora sí, vamos a continuar. Con las papas. Uy, por suerte tuve un pequeño corte comercial para terminar de sacar el relleno de las papas. Ahora sí, mire usted. Lo que tengo aquí es lo que se saca de las papas que le van a quedar así como unas canoas prácticamente. Mire usted. Rellení. Vacía prácticamente. Entonces vamos a poner el relleno por acá. Lo que hago para terminar de darle sabor al relleno es regresar esto a una cacerola, a una olla. A la misma olla, si quieren, donde estaba cocinando las papas. Bueno, y mientras sigo poniendo toda esta maravillosa, maravillosa gracia que digo yo que nos da la tierra. Les cuento que palma de oro, aceite, palma de oro es el que viene con el mismísimo tamaño por contenido. Y usted no tiene por qué pagar de más compre el tamaño que compre. Porque, ¿sabías que el tamaño no importa? El rico sabor de palma de oro tiene siempre el mismo precio por contenido. Con palma de oro no tienes que pagar de más compres el tamaño que compres. Así es que usted y yo estamos hechos. Muy bien. Vamos a poner mantequilla. Mire usted, mire usted. Ponemos mantequilla. Aquí sí nos toca ser un poquito generosos. Ahí va. La mantequilla es uno de los productos que nos da la leche que es súper buena, ¿saben? Ustedes dirán, no, claro, es una grasa saturada, bla, 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 bla. Pero fíjese algo. Los excesos y los cambios en nuestra alimentación con cosas artificiales es lo que hace mal. Si usted se pone a pensar, no deja de ser un producto natural hecho con la grasa de la leche. Entonces, si consume mantequilla tiene bastante vitamina E, es buena también para la piel. Como que nos pone así súper humectadas y lindas. Entonces, con la mantequilla y obviamente una cantidad siempre prudente. Vamos bien. Ustedes dirán, claro, porque en Francia pues viven de mantequilla, de queso. Porque no se comen cosas artificiales. Se van siempre a lo natural y no hay ningún problema. Lo que voy a agregar ahora es un poco de crema agria. Que puede ser hecha, si ustedes quieren, con un poco de crema y gotas de limón. Aquí sí, no le voy a poner yogur. Ahora sí. Ahí va. Muy bien. Ahora sí, dejamos que esto se termine de cocinar por ahí. Y les cuento que la doña está picante. Está muy bien. Gracias a toda la gente que se ha contactado con nosotros, que nos ha llamado a los teléfonos en Quito, Oyequil, Cuenca. Y que están comentando sobre la maravillosa producción chilena. Es una novela de la televisión chilena que está siendo transmitida a través de Telerama aquí en todo el Ecuador. Y está cada día más picante, como digo yo. Súper interesante esta novela, esta súper producción. La doña, que la pasamos aquí en Telerama. Bueno, mire usted. Como que se ve interesante, ¿no? Listo. Bueno, pues a la crema agria, lo único que voy a hacer es condimentar con sal, pimienta. Ahí va. Y un poquitín de nuez moscada, si es que ustedes desean. Ahí. Un poquitín más de sal. Y lo que voy a hacer este momento es rellenar, véngase para acá, nuestra piel de papa con esta mezcla. Ahí. Un poquito más por acá. Qué rico. Y obviamente le vamos a poner un poco de tocino, tocino. Piggy's. Piggy's Alimentos de Confianza. Recuerden ustedes que tienen un delicato, que es un centro especializado, una delicatese, en donde se encuentran todos los embutidos. Piggy's. Piggy's Alimentos de Confianza. Los encuentra en la avenida 10 de Agosto y Francisco Moscoso, esquina. También están en la Castellana y Segovia. Sector Aeropuerto. Piggy's Alimentos de Súper, Súper Confianza. Bueno, vamos a terminar entonces nuestras papas. Y lo que hago es poner tocino sobre cada una de las papas. Ahí va. Dígame que no está excelente. Esto de aquí se va para el horno nuevamente hasta que la piel se cocine. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Solamente en el grill o el broiler. Ahí va. Listísimo, ya regresamos. Piel de papa al horno con tocino. Ingredientes. 4 papas medianas. 1 taza de crema agria. 200 gramos de tocino. Cebollín picado. Y 3 cucharadas de mantequilla. Y estoy fascinada el día de hoy con mis rizos que me hicieron en Marshall France. Porque así, sueltos, hermosos, súper de moda. Todos los mejores peinados están en Marshall France, en la Remigio Crespo 421, sector de la pista de bicicross. Váyase para allá que tiene un parqueadero súper grande. Es decir, no tiene por qué preocuparse de nada. Además que la tensión es ininterrumpida todo el día hasta la nochecita. Váyase para Marshall France. Y ahora sí les invito a que me acompañen a revisar cómo está. Bueno, les voy a confesar algo. Abrí la refrigeradora cuando estábamos en el corte comercial y me encontré un poquito de queso mozzarella. Y como yo amo los lácteos, amo el queso, pues decidí ponerle un poco, aquí no pasa nada. Si quieren pueden ponerle queso cheddar, no sé, lo que ustedes gusten. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ahora sí, ¿qué les parece? Si me voy a poner ya a emplatar esto que está buenísimo. Quiero mandar de verdad un saludo, pero así cariñoso, cariñosa, a mi gente de Manta y de Porto Viejo, que seguro están premidísimos de nuestras recetas. ¡Uy! Esto con patacón queda delicioso. Así es que un beso para todos ustedes en Manta y Porto Viejo Canal 43, que se nos acompañan muchísimo y están siempre pendientes de la programación de Telerama. Vamos a poner entonces nuestro espectacular papita al horno. Una por aquí, ahí, medio que está de helado, entonces va. Otra más. Para darle extra, extra por ahí. Que se quede quieta nada más. ¡Listo! ¿Con qué terminamos? Con un poquito más de crema agria y eso se riega por toda la papa. ¡Uy! Me encanta. ¡Ja, ja, ja! ¡Quieta ahí! Mire usted, vamos a ponerle mejor de helado porque se estaba cayendo. Eso es todo. Voy a poner un poquito más de crema agria. Esto sí es una golosina. ¡Mmm! ¡Fabuloso! Y voy a terminar este plato, ya van a ver, con un delicioso yogur. Porque a media mañana no hay nada más rico que un yogur, que además me da muchísima alegría y mucha energía. Así es que con un lácteo estamos bien a media mañana, luego nos tomamos un cafecito en la tarde y ahí estamos. Así es que yo voy a tomar un break de mis papas y me voy a tomar un poquito de yogur, que esta es una maravilla, me da energía y alegría. ¡Mmm! 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 ¡Me encanta! ¡Uh! Buena vibra, buena vibra. Con tres lácteos de al día tenemos salud, vitalidad y mucha energía. Ahora sí, terminamos ya nuestro plato. ¿Saben qué? Le veo medio caidón al segundo, así es que vamos a poner una tercera papa. ¿Sí o no? Ya de una vez. Como se dice, muerto por dos, muerto por tres. Vamos a comer delicioso el día de hoy. ¡Uy, uy, uy! Solo pensar. ¡Perfecto para viernes! Hoy día si nos caen los amigos, pues ya sabemos exactamente qué ofrecerles. ¡Uh! ¡Uh, qué alegría! Como que me dio bastante alegría ese yogur, ¿ah? Un beso enorme. Súper buen fin de semana y nos vemos el día lunes. ¡Chao! Ok, now he was close. Try to domesticate you. But you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. Delicious. You don't need no... That man is not your man. And that's why I'm gonna make you do it, yeah. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9 horas 30 en Hoy en la Cocina. Con el auspicio de... Con aceite palma de oro me importa el tamaño que compre. Su rico sabor tiene siempre el mismo precio por contenido. Por eso llevo siempre mi palma de oro. Ya no tengo que pagar de más. Compre el tamaño que compre. Esa es una decisión inteligente. Aceite palma de oro. El tamaño no importa. Un yogur a media mañana para estar pilas todo el día. Por 8 en la tarde. Pura energía, ñaño. Un vaso de leche tibia para dormir calientitos. Porque yo sé que con 3 lácteos al día los nutro, los cuido y los alimento. 3 lácteos al día. Fuerza, vitalidad y mucha energía.